Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a continuar con la aventura aromática día 5 Y pues nada chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Bueno vamos a comenzar ya con la última fase, vamos a colocar personajes de prueba por lo mismo para que haya más facilidad para ustedes Y ahora aquí en cuanto a equipos voy a colocar aquí a Asta, voy a colocar a Kafka y voy a colocar a HuoHuo porque es el healer En cuanto a complementos vamos a aumentar el daño de ataques adicionales y vamos a aumentar la recuperación de energía de los aliados Entonces chicos sin más preámbulos vamos a comenzar y esperemos lograr el puntaje para todas las recompensas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojiro que se puso potente, nos acaba de aparecer un guepard salvaje Yo la verdad es que no me lo esperaba, épico, va a estar fuerte esto, va a estar fuerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Lo siento, pero es que yo tengo que dejar esta última pelea hasta el final porque amo esta canción. Es la nueva sección, ¿no? Vamos a recompensas, aquí tenemos ya todo, protogemas y demás, huella del destino, queda lo importante en general. Y ya tenemos ahora lo que son las versiones de modo de desesperación. Y pues nada, yo solamente quedaría, pues si quieren un video, pues jugándomelo. O a lo mejor lo hacemos en streaming y pues ya quedaría. No me queda nada más que decir que pues espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós.